El secretario provincial, Fernando Macías, nos envía un saludo. Tenía una jornada en Lucena y no ha podido estar aquí con nosotros. Bien, hoy es un día de orgullo para los que nos sentimos comunistas. Hoy es un día de orgullo porque los militantes del Partido Comunista, otro año más, recogemos nuestro carnet y renovamos nuestro compromiso con nuestro partido. Hoy este compromiso es más importante todavía porque no podemos dejar que ganen los poderosos, los que se frotan las manos cuando ven a dirigentes de izquierda, supuestamente de izquierda, es decir, que no valen las etiquetas, izquierda o derecha, como si no hubiera ricos y pobres, como si no hubiera trabajadores explotados por una minoría que se hace más rica, como si no hubiera hambre. Es como creer que el niño pijo catalán que también huye de estas etiquetas y que vino el otro día a Andalucía a enseñarnos a pescar. Vaya a defender a los trabajadores, a los pensionistas, a las familias que pierden sus viviendas, a los inmigrantes, a los que no tienen nada, sus intereses son otros, son los intereses de la burguesía, de los grandes empresarios, de los patriotas con cuentas en Suiza. Hoy nuestros valores, nuestras ideas son más necesarias que nunca, por eso merece la pena ser comunistas. Desde la ética, de los valores de la justicia para los débiles, nos mueven los que no llegan a fin de mes, los que tienen orden de desahucio, los trabajadores sin prestaciones o con 426 euros al mes, los que hacen cola para recoger comida porque tienen hambre, el hambre de los desposeídos, las miserias de los que sufren, tenemos que levantarnos, es la hora de levantarse y pelear, camarada, es la hora de los comunistas, es la hora de la revolución. Saludos, camarada. Nuestro compromiso con el partido, con la organización y nuestros principios ideológicos, pero eso no es solamente este día, una vez al año, eso es todos los días. Todos los días demostramos que nuestros principios están vigentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues defendiendo la justicia social, el reparto de la riqueza, la igualdad de oportunidades, eso en cada propuesta, en cada discurso que hacemos, en cada acto que hacemos, en cada conversación que tenemos en el barrio. Los hombres y las mujeres del Partido Comunista y de Izquierda Unida estamos muy acostumbrados a lidiar con adversidades, con problemas. Y eso, los veteranos de aquí saben que antes las cosas eran mucho más difíciles. O sea, que tenemos claro que las adversidades que vayan a venir en los próximos meses no son nada para lo que estamos acostumbrados nosotros. Siempre se ha dicho que ser militante del Partido Comunista o de Izquierda Unida no es algo fácil. Y es verdad, no lo es, porque parece que la sociedad está en contra de nosotros. Yo pienso que, por lo menos para mí, yo creo que para todos vosotros, mucho más difícil sería ser militante de cualquier otro partido que tiene en su seno la corrupción o que dice que la critica, pero con la boca chica, ¿no? Por delante lo que tenemos son dos retos electorales encadenados. Por lo tanto, estamos ya en campaña continua. Primero de las andaluzas, luego de las municipales, sin solución de continuidad. Ahora, voy a hablar primero de las andaluzas. Mientras que Izquierda Unida ha estado en la Junta de Andalucía, eso lo tenemos que presumir por todas partes. Mientras que hemos estado en el Gobierno, hemos demostrado que nosotros no solo somos un partido para protestar, para ayudar a la protesta, que es importante, a la reivindicación, es importante, sino que también somos una opción realista de gobierno. Es muy importante que hemos demostrado que hay políticas de izquierda que no son una utopía, que son algo teórico, que a ver qué es lo que... No, no, no. Que nosotros somos un partido de gobierno. Pero, permitidme que me centre un poco más en las elecciones municipales, lógicamente porque yo soy candidato a la alcaldía, ¿no? De San Lucas, lógicamente. Las afrontamos desde hace mucho tiempo, por primera vez, con una perspectiva real, realista, de que podemos ser la lista más votada. Yo estoy seguro de que vamos a ser la lista más votada. Y eso significará un revulsivo brutal para esta ciudad, porque después de 27 años vamos a reproducir un gobierno como los que fueron los gobiernos de Medina la Pieza. Igual que hemos hecho políticas realistas en la Junta de Andalucía, también las vamos a hacer aquí en San Lucas de Barrameda. Durante estos 27 años, Partido Popular, Partido Socialista y los extraños grupúsculos que les han ayudado, lo que han hecho es llevar a San Lucas de Barrameda a un pozo. Es verdad que ahora tenemos una crisis estafa de los últimos años que tanto Partido Popular como Partido Socialista en Madrid ha llevado a toda España, incluso diríamos que posiblemente a todo el sur de Europa. Pero, aparte de esa crisis, existe una crisis estructural de los últimos 27, 28 años en San Lucas de Barrameda por las políticas que han ido llevando a la limón. Porque era muy difícil distinguir al Partido Popular del Partido Socialista en Madrid, pero mucho más en San Lucas de Barrameda que han gobernado juntos. Por supuesto que en San Lucas ha habido casos de corrupción y día sí y día también los vamos a seguir denunciando. Pero, aparte, lo que ha habido es una nefasta gestión porque cuando uno está pensando en la corrupción, pensando en robar, pues no tiene tiempo para dedicarse a gestionar de una forma correcta. Nuestra ciudad lo que necesita es un revulsivo, un revulsivo en la forma de afrontar las políticas y luego, desde luego, un revulsivo en la honradez. Nosotros tenemos las ideas, tenemos las iniciativas, hemos demostrado que tenemos el mejor programa, tenemos las personas adecuadas para desde mayo pegar ese revulsivo en la ciudad y ahora os toca a vosotros, a todos los militantes del Partido Comunista y de Izquierda Unida, llevar esa sensación de seguridad a la calle, a los barrios, a todas las tiendas, a todos los bares, a todas las asociaciones, a todos los colectivos. Por supuesto que nosotros seguimos abiertos a la confluencia y tenemos que estar fundamentalmente al lado de quienes peor lo están pasando, lógicamente, de las familias que están en riesgo de exclusión social, por ejemplo, las corralas, pero también tenemos que estar al lado de los pequeños y medianos empresarios que crean empleo, no de los grandes empresarios, pero sí de los pequeños y medianos empresarios, con los jóvenes, con los mayores, con los jubilados, con toda clase de colectivos y de asociaciones que tengan reclamaciones que puedan ser asumibles por nosotros desde una perspectiva absolutamente de izquierda, porque los subciadanos los darán otros. Nosotros, todas nuestras perspectivas y todas nuestras políticas y todo nuestro programa es realista, pero desde una perspectiva absolutamente de izquierda. No me extiendo más, porque evidentemente son Manolo y José Antonio los que tienen que hablar más que yo, desde luego, pero no me puedo ir a sentarme sin daros las gracias. Todo lo que hemos hecho, el crecimiento que tenemos en expectativa de votos es gracias a vosotros, por consiguiente, tengo que daros las gracias, primero como otro militante más, pero también como miembro del Grupo Municipal de Izquierda Unida, gracias a vosotros por todo vuestro trabajo en los últimos cuatro años y ya lo que os tengo que pedir es un poquito más de esfuerzo, porque lo que nos queda son tres meses, tres meses y podemos conseguir un revulsivo para esta ciudad. Lo podemos conseguir, pero además es que tenemos la obligación de conseguirlo, así que, compañeros, ánimos, salud y república. Muchas gracias. Voy a intentar hacer lo más breve posible porque me decían, te pare otra vez, te aquí. porque, no, creo que es buena, aquí estamos a veces todavía, pero creo que es un buen reflejo, es que cuando los dirigentes de la organización estamos aquí es porque este proyecto político en San Lucas se está consolidando y conformando como la alternativa de gobierno a esta ciudad desde hace mucho tiempo. Y aparte porque aquí se está, nos acoge y se está tan a gusto como siempre habéis entendido entre compañeros y entre camaradas. Mirad, mirad, yo más que nada voy a ponernos las pilas, porque Rafa lo acaba de decir ahora, nos quedan tres meses para esta primera fase, después del verano vendrá el segundo capítulo que son las generales y es como seamos a Rajoy del gobierno. Pero nos quedan tres meses y aquí tenemos que ir todo el mundo a piñón fijo. No hay que coger tiempo ni para mirar reloj, no hay que perder tiempo ni para mirar reloj, ni para volver la vista atrás, porque lo que nos queda por delante es tan apasionante y tenemos que ser conscientes los que aquí estamos que estamos viviendo un momento político crucial, fundamental en San Lucas, en Andalucía y en el conjunto del Estado español. Y de lo que pase en esta ciudad en los próximos tres meses va a condicionar lo que pase en esta ciudad en los próximos diez o quince años. Así lo veo yo y así creo que son las cosas. Y empezamos el día 28. Me ha dado un montón de alegría de ver la lista llena de gente y me dice Cristian, ya vamos por el segundo autobús. La manifestación del 28 de febrero en Sevilla del sábado que viene es la antesala en la calle de lo que va a ser el 22 de marzo en la urna. Tiene que serlo. Miles y miles de banderas verdes y blancas y banderas rojas reivindicando en la calle como reivindicamos desde el año 77 el papel que Andalucía tiene que jugar. Y la Andalucía que queremos para la gente, para las andaluces y para los andaluces. Una Andalucía que queremos para la gente frente a un partido popular que maltrata esta tierra, que no quiera esta tierra, que lo único que la tiene es como un objetivo político, como un objetivo electoral, mejor dicho, a ver si alguna vez se sacan la espina de que no van a conseguir sacarse por otro lado y por otra parte de un partido socialista que lo único que quiere en Andalucía es enfrentar, es más que confunde y que lo hace conscientemente, queriendo. Dice, cuando me atacáis a mí no me estáis atacando a mí, estáis atacando a Andalucía. Yo creo que tenemos que hacer una colecta, poner un euro a todo el mundo para pagarle un psicoanalista a Susana Díaz. Cuando se está permanente hablando de yo, 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 ese yo mismo que no nos lleva a ningún sitio frente al proyecto colectivo que representamos nosotros, frente al nosotros de Antonio Maillo como próximo presidente de la Junta de Andalucía, pone de manifiesto que no, que cuando decimos que criticamos a Andalucía cuando se hacen cosas mal en Andalucía no estamos criticando a los andaluces, estamos criticando al Partido Socialista. Cuando hablamos de corrupción estamos hablando del Partido Socialista, no estamos hablando de Andalucía. Cuando en 15 días han vuelto a sus andadas y han quitado 16 millones de euros de políticas sociales en los barrios, políticas de vivienda en los barrios más vulnerables, por cierto, que va a impedir que se cumpla el compromiso del arreglo de las huertas en Cayetana, como hemos anunciado antes de que nos echaran del gobierno, lo que se está es criticando al Partido Socialista con unas prácticas que no son las correctas. Y ese es el momento que nos toca vivir. Mirad, algunos dicen que los actos de entrega de Cayetana sirven para que nos miremos para atrás, para el pasado. Y del pasado nosotros solo tenemos que estar orgullosos de lo que somos, de lo que representamos. Yo personalmente tengo mucho que aprender de los camaradas del marco de Jerez, de Trebuena, de San Lucas, de Jerez también, solo tengo cosas que aprender, en lo que es el concepto de lucha de clases, en lo que es el concepto de crear conciencia entre las clases trabajadoras, pero estos actos no son del pasado. Nosotros estamos orgullosos de lo que somos, pero son un arma de futuro, cargada de futuro. Nosotros, el Partido Comunista de San Lucas, que siempre, cuando ha jugado un papel de cohesión, de fortalecimiento, desde la izquierda en San Lucas, la izquierda en San Lucas ha crecido. Y esa es la etapa que nos toca jugar, que llevamos jugando en los últimos cuatro, cinco, seis años. Y que vamos a seguir jugando. Porque, lo que ha dicho ante Rafa y lo que decía ante Pepi, no les cae falta ni una mijita de razón. Ni una mijita de razón. Izquierda Unida va a gobernar San Lucas de Barrameda a partir del 24 de mayo. Y no lo decimos nosotros. Se nota en la calle. Cuando yo vengo aquí, antes de venir a la sede, me paso por las calles y por los sitios y conozco a la gente y me lo dice y me dice, pare, ahora sí. Este es el momento. Y yo creo que tenemos que salir hoy de aquí convencidos, con las pilas puestas y dispuestos a demostrar que el proceso electoral de San Lucas desde hace cuatro años, que en las municipales para acá solo hemos hecho crecer, que nos situamos en las europeas como segunda fuerza política por primera vez después de veintitantos años, se va a consolidar el 22 de marzo y el 24 de mayo. Y el 22 de marzo no vamos a sacar dos diputados por Cádiz, vamos a sacar tres o cuatro diputados y va a estar representado toda la provincia de Cádiz. Y tiene que ser con poblaciones como en San Lucas como eso se ponga de manifiesto. Y por tanto, el orgullo de los que aquí estáis, que habéis pasado también en Musa, no sé, triste, políticamente hablando, de que después de casi treinta años en San Lucas se vuelva a escribir con la izquierda que se escribieron los primeros años de la transición democrática. Ese es el reto y el momento político que tenemos que vivir. Por lo tanto, yo creo que solo nos queda eso, tener todas las ganas del mundo, toda la ilusión del mundo. El día siete de marzo, si no hay cambio de última hora, que pueda haberlo, esperemos que no, vamos a hacer un acto aquí con Cayo Lara y con Antonio Maíz, en San Lucas. Tiene que estar hasta la cosa, hasta la bandera. El siete de marzo. El sábado este no, el siguiente. Tenemos que hacer finales de campaña con toda la potencia y con toda la fuerza posible del mundo. Tenemos que creérnoslo, porque tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho en el Gobierno, pero de lo que hemos hecho en las corralas, de lo que hemos hecho en la manifestación, de lo que hemos hecho defendiendo siempre a lo que hemos estado, defendiendo las clases trabajadoras. ¿Dónde nos toque estar? Tan orgullosos del primer militante que pega un cartel como del consejero o de la consejera que ha estado llevando las políticas de Izquierda Unida hacia adelante. Orgullosos de lo que somos y responsables del papel que nos toca jugar. Compañeras y compañeros, camaradas, todas, cuando recojamos el carnet dentro de unos momentos que escuchemos después de escuchar al camarada Castro, vamos a hacerlo convencidos de que vamos a cambiar en el corto plazo la historia política de San Lucas de Barrameda. Eso es el objetivo y en eso es lo que tenemos que trabajar. Es un honor estar en la entrega de carnet del Partido Comunista de Andalucía en San Lucas. Un honor poder trasladaros. Un saludo en nombre del Comité Central del Partido Comunista en Andalucía de su secretario general José Manuel Mariscal. Yo creo que a nadie se le escapa. Este es un año complicado en el que Izquierda Unida a los Verdes convocatoria por Andalucía asume una responsabilidad quizás como hasta ahora no habíamos asumido. Y también es verdad, nunca una época electoral ofrecía, vamos a decirlo así, un presente tan abierto, un presente que quizás estar por escribir con mucha incertidumbre. Pero nosotros lo afrontamos muy tranquilito, sin ningún miedo. Lo decían antes los camaradas, porque tenemos la experiencia suficiente. Tenemos una honradez demostrada que la llevamos a gala y una inteligencia, unos conocimientos necesarios también para despejar todas las incógnitas del futuro. Y lo hacemos con un proyecto de izquierdas claro, con un proyecto de izquierdas creíble, realizable, lo hemos demostrado en la práctica, con candidaturas como todas las de Izquierda Unida, como las que presentamos en todas las provincias, como la que da la cara en Sanluca, al servicio del pueblo, de la gente. Y una característica. Nosotros no somos neutrales. Nosotros no luchamos por ninguna centralidad de ningún tablero político. Nosotros actuamos de parte. Somos subjetivos a la hora de ejercer las tareas de gobierno. Simple y llanamente porque somos de izquierdas y no vamos a renunciar a aplicar, a defender las políticas de izquierda. Yo voy a empezar al revés. Las municipales. Yo creo que afrontamos las municipales no solo con las perspectivas que lo hace o que lo hacéis aquí en Sanluca. Lo hacemos con una hoja de servicio impecable. Impecable. nadie puede comparar esa hoja de servicio. En 80 ayuntamientos donde Izquierda Unida ejerce el gobierno. Un ejemplo muy difícil de superar. Un ejemplo difícil de superar con tres elementos que hemos marcado en el programa Marco. Tres elementos que con uñas y dientes van a defender los gobiernos de Izquierda Unida. Que son nota distintiva, característica de lo que hacemos. El primero de ellos es el de la radicalidad democrática. En un momento en el que la política, en el que lo público apesta, da asco, en el que los casos de corrupción día a día son los que inundan las páginas de los periódicos. Ahí hemos dado ejemplo y tenemos que seguir dándolo. Nuestros gobiernos no valen si no procuran la efectiva participación de la ciudadanía en la cosa pública. Nuestros gobiernos no valen si no impulsan presupuestos participados, si no rinden cuenta a la ciudadanía de manera periódica, si no los involucramos haciéndolos partícipes, no, protagonistas de lo que ocurra en el día a día. El segundo elemento del que hacemos gala, una apuesta por lo público. No tiene sentido prestarle los servicios a la ciudadanía si no lo hacemos desde lo público. Si no garantizamos la calidad de dicho servicio desde lo público. Porque solo desde lo público podremos evitar que a una familia le corten el agua por no tener recursos para pagarlo. Porque solo desde lo público podremos actuar como queremos hacerlo nosotros, de parte, de parte de la clase trabajadora, de parte de los que están sufriendo los rigores de esta maldita crisis. Y en tercer lugar, después de la radicalidad democrática, después de lo público, la defensa de lo que es de todos, ¿por qué no? También desde los ayuntamientos. El impulso de otra economía, el impulso del empleo. No se trata solo de que un gobierno de Izquierda Unida, por ejemplo, acabará con lo que suele ser el clientelismo habitual de las bolsas de empleo en todos los ayuntamientos gobernados por el PP y por el PSOE. No. Se trata desde ese principio de no neutralidad, de impulsar con las escasas competencias que tienen los ayuntamientos otro modelo económico. Y como no somos neutrales, lo hacemos en alianza con la clase trabajadora. Lo hacemos en alianza con el pequeño y mediano comercio. Lo hacemos con la economía social. Lo hacemos impulsando otro modelo como lo pueden hacer los compañeros, los camaradas de CONIR, con el desarrollo endógeno. Son tres características que vamos a impulsar. Y vuelvo a repetir porque es muy importante que nadie busque la neutralidad porque no lo vamos a hacer. Ahora bien, para acabar con las municipales, a Izquierda Unida no le van a valer gobiernos como el que se instaurará después del 24 de mayo aquí en Sanlúcar desde Izquierda Unida solamente transparente. No nos van a valer gobiernos transparentes, eficientes, que cuentan con la gente, que gestionan bien, que generan empleo en lo local. No, no nos va a valer solo con gobiernos que lo hacen muy bien para su pueblo. Nosotros necesitamos también gobiernos comprometidos con el cambio que tiene que operar este país. Tienen que ser gobiernos que estén comprometidos con el proceso constituyente que necesita este país y que empieza por darle una patada muy fuerte en el culo a Rajoy y el gobierno del Partido Popular en España. Por lo tanto, los gobiernos que salgan después del 24 de mayo, igual que ya hicieran los gobiernos municipales en otra época histórica de este país, tendrán que ser palanca del cambio, tendrán que estar ahí para que se contribuya a cambiar nuestro país. Y sí, es cierto, teníamos la cabeza puesta en las municipales, estábamos poniendo, calentando los motores, poniendo todo lo que necesitamos y ya sabéis, de las municipales a la señora presidenta le entraron los temblores y nos han metido una cuña en forma de lesiones autonómicas para el 22 de marzo. Y digo una cuña porque eso lo sabe ya hoy toda Andalucía. De hecho, gente de confianza nos dicen que el sarpullido que tiene la señora Díaz es grande, porque nadie le compró el relato, el relato de la ruptura unilateral del acuerdo por parte del Partido Socialista. Es decir, hoy todo el mundo sabe que los problemas de los andaluces a Susana no le interesan. Hoy todo el mundo sabe que la decisión ha partido por elementos personales, por elementos partidarios, pero que tampoco son los verdaderos. Y eso también nosotros tenemos que explicarlo, porque la decisión de convocar las elecciones autonómicas para el 22 de marzo esconde otras razones de peso, muy de peso que nosotros tenemos que explicar a toda la ciudadanía. Había un relato torpe que escondía esas ganas personales, esas ganas de su partido que creen que convocando ya pues le va a venir mejor. Yo os anuncio que se va a meter un tiro en el pie, en el pie derecho, que es la patita que ha enseñado con la ruptura. Y hay que explicarlo, efectivamente. Mirá, al PSOE le han temblado las piernas, por lo menos a una parte del PSOE. Esa parte del PSOE que se siente cómoda en las puertas giratorias y que hoy se sienta en los consejos de administración de las grandes multinacionales. Le han temblado las piernas, han tenido miedo a las políticas de izquierda. Lo que se venía ahora encima con la aprobación de determinadas leyes era un ejemplo que determinados dirigentes del PSOE no podían permitir que se llegaran a las elecciones municipales porque os recuerdo que también son autonómicas en el resto del Estado. Y tenían pavor. Pavor de llegar a unas elecciones autonómicas en toda España con el ejemplo andaluz, con el ejemplo de la banca pública, con el ejemplo de los suministros mínimos vitales, con el ejemplo de la ley que protegía o que pretendía proteger a los consumidores de productos hipotecarios frente a la banca. Temían todas esas cosas y más. ¿Sabéis qué dos elementos, por ejemplo, que nadie cuenta se han quedado en el cajón? Manolo ha dicho uno. Quitan de un plumazo cerca de 16 millones de euros para las barriadas vulnerables, para la rehabilitación. Pero lo que poca gente sabe es que a los cinco minutos después de blindarse con el Partido Popular en la Cámara de Cuentas de meter a los preimputados en la Diputación Permanente metieron dos expedientes en los cajones. Un expediente de la Consejería de Fomento y Vivienda. Aquí está la compañera Amanda, que era la que los firmaba. Millonarios, expedientes millonarios a las entidades financieras por no cumplir la función social de la vivienda. ¿Qué hace Susana Díaz? Al cajón. Y otro expediente que tenía abierta la Consejería de Administración Local. Un expediente a la multinacional Endesa porque le había estado cobrando durante un tiempo a 98.000 familias andaluzas de más en el recibo. Le habíamos puesto un expediente. Le íbamos a obligar que devolviera el dinero a las 98.000 familias y le íbamos a poner una multa. ¿Dónde está ese expediente? En el cajón de la señora Díaz. Y es que les han temblado las piernas. No podían permitir que esas políticas netamente de izquierda se abrieran pasos y supusieran un ejemplo para el resto de España. Pero hay otro elemento. Ahora con la imputación que me referiré de Chávez y de Griñán por el Supremo parece que canta. Han hablado mucho de lo que pretendíamos hacer. Recordaréis tuvimos una asamblea en diciembre y ellos decían que es que unos cuantos de Izquierda Unida con un referéndum iban a decidir sobre el gobierno. Pero no decían la otra decisión que tomamos. Presentar una comisión de investigación en el Parlamento de toda la corrupción en Andalucía. Eso no lo cuentan. Pero ahora que vemos cómo han imputado a Chávez y Griñán cómo están temblando porque tienen en la diputación permanente del Parlamento a gente que puede ser llamado por el Tribunal Superior de Justicia tampoco querían eso. Tuvieron miedo. ¿Os acordáis cómo se denominó Susana Díaz un día ante la prensa? Ella dijo que era roja y decente. Bueno, nos han echado por las políticas que iban a aprobar por rojo y por la comisión de investigación por decente. Esta tipa nos ha echado por rojo y por decente del gobierno andaluz. Por eso le temblaron las piernas. Por eso le temblaron las piernas. Se han quedado muchas cosas en la cuneta de lo que pretendíamos aprobar. Hemos tenido un ejemplo de gobierno inigualable del que nos debemos sentir orgullosos con todos los errores que hayamos cometido. Pero también es verdad yo lo he dicho ante la prensa os quiero transmitir esa confianza que se abre un escenario electoral formidable para Izquierda Unida. No tengáis miedo de la encuesta también lo he dicho. A mí me hubiera gustado que la EGOPA el estudio este general de opinión pública de Andalucía que hace más que una escopeta feria. Esto hay que decirlo. Me hubiera gustado que en el año 2012 nos hubiera dado el 8,4. Hubiera tan cantado. ¿Sabéis cuánto nos dio ese mismo estudio el año 2012? El estudio de invierno. Sacamos un 11,34. 12 diputados. Nos daba el 6,3. Hoy nos da el 8,4 quiere decir que tenemos una formidable base electoral. Y con el tiro en el pie que se ha dado el PSOE se nos pone más formidable aún. Atender a ello. Mirad, cuando nosotros decidimos en el año 2012 entrar en el gobierno andaluz tuvimos una razón primera. Un compromiso que habíamos expresado durante toda la campaña a todos los andaluces. Y es que nosotros no íbamos a permitir que la derecha pusiera sus garras en Andalucía bajo ningún concepto. Estábamos viendo lo que estaba pasando en otras comunidades autónomas. No podíamos permitir que hospitales andaluces públicos se vendieran al sector privado. No podíamos permitir que se desmantelara la educación, que se acabara con la dependencia. Pero la decisión que tomamos en su día ha sido más trascendente de lo que nosotros mismos habíamos preveído. Porque con esa decisión no evitamos solo que Javier Arenas en su día fuera presidente de la Junta de Andalucía. No, no. Con la decisión que tomamos en el año 2012 hemos provocado que el Partido Popular caiga en la irrelevancia política en nuestra tierra. Que hoy no sea una alternativa de gobierno. Y eso es responsabilidad de Izquierda Unida. Ni más ni menos. La derecha en esta tierra no tiene ninguna oportunidad. Y ahora hemos dejado a Juan Manuel Moreno Bonilla que va a seguir siendo el trabajo que ya hicimos nosotros y muy bien por cierto a la irrelevancia política definitivamente. Pero es que el PSOE con el tiro en el pie no hace otra cosa que renunciar a las políticas de izquierda. Y aquí viene la clave camarada nosotros vamos y hay que hacerlo de una manera correcta humildemente modestamente a pedirle los votos a miles y miles de militantes y electores socialistas. Humilde modestamente porque con el tiro en el pie de la señora Susana Díaz a quien primero ha dejado tirado en la cuneta es a miles de electores y de militantes socialistas que no dan crédito que no dan crédito que el PSOE en Andalucía haya preferido a las grandes multinacionales esos que los visitaban los botines los fainés los del corte inglés esos son los que ellos han preferido no van a mirar hacia la izquierda abandonan el territorio de la izquierda y os lo he dicho antes nosotros no somos neutrales nosotros actuamos en base a un principio básico y más con esta crisis que nos han puesto que nos impone la oligarquía financiera y es que vamos a seguir siendo de izquierda mientras que haya ricos que más o menos son los mismos pero están muchísimos más ricos y haya pobres que los hay muchísimos más y mucho más pobres vamos a seguir siendo de izquierda por eso nos dejan solos porque nosotros no estamos en el pensamiento líquido no solo no buscamos solamente votos también queremos generar conciencia estamos solos en el campo de la izquierda estamos solos en el campo de la izquierda y lo decía Manolo ya izquierda unida no es la organización que solo predica no 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 solo estamos en todos los conflictos dando la cara a los hombres y mujeres del partido comunista de izquierda unida no no es que predicamos y damos trigo oiga y la gente nos ha visto dar trigo y lo damos muy bien eficientemente claro desde la izquierda es decir nuestro paso por el gobierno lo que nos da es una solvencia demostrada que nos hace situarnos como la garantía para la gente si la gente quiere que Andalucía siga un camino el camino que habíamos trazado con estas políticas sociales el camino que evita los desahucios de familias de sus casas el camino que provee de planes de empleo el camino que defiende el sector público que busca la banca pública tiene una garantía con izquierda unida por lo tanto afrontamos este formidable año electoral con eso con garantías con ilusión porque estamos llamados a protagonizar ese futuro inmediato que hay que empezar a escribir con otra letra con otro ritmo y lo vamos a hacer no solo con las elecciones y ya de verdad termino lo vamos a hacer con lo que hemos hecho siempre con la movilización el 18 de febrero estuvimos con los cientos de sindicalistas que están encausados en defensa de las libertades del derecho sindical y el 28 de febrero sí hemos convocado una gran manifestación en Sevilla porque el día de Andalucía no se celebra no solo se conmemora el día de Andalucía se reivindica porque si algún sentido tiene Andalucía es el de la conciencia de un pueblo movilizado que sabía de su fuerza de su poder y que fue el que trajo la autonomía a esta tierra y no hay razones hoy para seguir movilizándose en defensa de Andalucía de su autogobierno de los derechos del pueblo trabajador hay razones y por eso convocamos una manifestación y claro Izquierda Unida no convoca manifestaciones para enseñorear el logotipo o la sigla no convocamos manifestaciones para entronizar a nuestros líderes lo hacemos para reclamar el derecho al pan al techo y al trabajo lo hacemos para que aquellos que todos los colectivos que tengan un conflicto lo expresen y lo hacemos para decir alto y claro que aquí estamos nosotros dispuestos a cambiar las cosas preparados para hacerlo porque somos la fuerza de Andalucía decirlo repetirlo claramente somos la fuerza de la izquierda y somos la solvencia la garantía así que ánimo mucha fuerza porque solo solo nos queda comernos al mundo ponérnoslo por montera y al servicio de la clase trabajadora muchas gracias de barrio quitado de barrio a y a a Fernando Rodríguez. No está. No está el camarero, ¿no? No. ¿Usted es Bustón Romero? Sí. Se lo voy a acoger hoy y voy a explicar que este hombre es un camarero de los más antiguos que ya es el partido que se deduce y le digo que lo aconsejo porque está el hombre enfermo. Muy bien. Es lo tengo que hacer. Un nuevo camarero. Fernando Cabral y Dante. Bravo. Bravo. adt ir. Yo estoy preparado. Cute baby. El papá está preparado las tapas, ¿eh? Jauquíl Cáceres. Jauquíl, Jaui, Jaui. Tienes que entrar los otros. ¿Tienes que entrar? Tomás Camacho Hernández Miguel Ángel Camacho El hijo de Tomás El niño Julián Matea El niño Julián Manuel Ángel Martín El niño Julián Matea José Manuel García Robles Miguel Gómez Corral El niño Julián Matea José Infante Jiménez 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 No, no, no. Valeriano Medrano Jiménez. Manuel Mena Vital. Gili Medrano no está. ¿Tú lo me podías contar? Billy Medrano. José Muñoz Vega. Jacinto Naval Alvarey. José Palacio Jiménez. ¡Ole los cojones, Pepe! ¡Ole! 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 María Elena Ramírez Guerrero. ¡Ole! 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 Juan Romero, Carlos, creo que no está, ¿no? Juan Romero Pazzo. Camilazarse a voto. Juan Romero, Carlos, creo que no está, 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 no está. Juan Romero, Carlos, creo que no está, no está, no está, no está, no está. Juan Romero, Carlos, creo que no está, no está, no está, no está, no está, no está, no está. Manuel Solís Ávila. Manuel Polia Bernabé, ¿no? Este se va a construir otro ambiental. Rafael Terán y Carlos. José Márquez Ceballos No te preocupes Antonio Vidal Cotada José Márquez Ceballos Agrupémonos dos en la lucha final El género humano es la internacional El género en la lucha final José Márquez Ceballos Aplausos Aplausos Aplausos